Hola, buenas tardes. Me presento. Soy la estudiante María Alexandra Castro Figueroa de la Unidad Educativa Fiscal Eliodoro González Cañarte. Estoy cursando primero el bachillerato paralelo B. Este trabajo va dirigido al profesor Miguel Chuez. Tema. Aplicación del método de solución del sistema de ecuación de primer grado. Caso número uno. Si una persona invierte en un producto una cantidad de dinero, obteniendo un 8% de beneficio. Por otra inversión, en un segundo producto, obtiene un beneficio de 4,5%. Sabiendo que en un total invirtió 10.000 dólares y que los beneficios de la primera inversión superan entre 100 dólares a los de la segunda. Aquí se ve una pregunta. ¿Cuánto dinero invirtió en cada producto? Aquí tenemos el primer producto. Que su inversión se va a representar con la letra X. Y su beneficio sería de 0,08. Y acompañado de la letra X. Ya. Segundo producto será representado por la letra Y. Lo cual nos equivale, no. Lo cual tiene un beneficio de 0,045Y. Va a ir también acompañado con una letra. La cual en este caso sería la letra Y. Y a continuación se va a mostrar cómo se resuelve el ejercicio en la aplicación GENGEO. 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 Gracias. 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 Gracias.